Voces de la Radio con Ileana Cervantes Lima Se trastrocó, tras ríos, vegetación y leyenda, en la cristalina y extensa presencia del gran río de las Amazonas. Amazonas, la nueva radio, un caudal de emociones. El presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, Eustorgio Mendoza, anunció su decisión de erradicar definitivamente las trampas contra la democracia en las elecciones de renovación parcial de los gobiernos seccionales el próximo mes de diciembre. Los comicios de diciembre depurarán los organismos seccionales de los miembros que fueron impuestos por las dictaduras que gobernaron el Ecuador de 1970 a 1979. Se reestablecerá así plenamente la democracia ecuatoriana recuperada con la posesión del presidente Jaime Roldós Aguilera el pasado 10 de agosto, luego de un largo proceso que duró más de tres años. En Caracas, la desnutrición en los países que integran el Pacto Subregional Andino es superior al 25%, lo cual constituye una cifra alarmante. Así lo destacó el técnico del Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela, Rosario de Cayula, en su intervención divulgada hoy aquí ante el Simposio sobre Seguridad Alimenticia que se realiza en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Cayula indicó que los estudios realizados por entidades de los países andinos y por organismos internacionales revelaron que la producción de alimentos es insuficiente y su uso es inadecuado. Última información. Lima. Mientras que ministros y senadores del futuro gobierno constitucional del presidente Fernando Belaúnde Terry pedían una tregua laboral, el cúmulo de huelgas que se abate sobre el Perú continuaba hoy viernes sin solución. Al prolongado paro de médicos del Seguro Social y de los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, se añadió hoy la decisión de los huelguistas de no extender certificados de nacimiento o defunción. El paro afecta a 2.600 médicos del Seguro Social, 12.000 de la Federación Médica Peruana, 35.000 trabajadores de salud y más de 8.000 enfermeras. Desde el Departamento de Noticias de Radio Amazonas, les informaron Jaime Alberto y Antonio Salazar. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener en este espacio para contar y saber algo más sobre los referentes de la radio y de la comunicación del país. En este día es un gusto y un honor entrevistar también a un gran amigo, un gran periodista. Estamos hablando del comunicador, el doctor Jaime Alberto Salazar Paredes. Con él vamos a hablar, vamos a conversar sobre su trayectoria y también el trabajo que está haciendo actualmente en un periódico digital de acá, de la ciudad de Ibarra. Jaime Alberto, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio. Sobre todo para contar, ¿no?, esta etapa bonita porque sabemos de que usted es un apasionado por la comunicación, pero particularmente por la radio. ¿Por qué se dio este apego a la radio tomando en cuenta de que usted ahora tiene un periódico digital? Bueno, Liliana, qué gusto estar frente a frente para poder conversar y hablar de estos temas importantes como es la comunicación, la radio en el país, en Ibarra, en Ibarra. Bueno, la vinculación se debe a esto de la radio. Mi padre tenía una radio llamada Radio Colosal en el año 1978 hasta el año 72, que se terminó la radio, se entregó la frecuencia, algo ocurrió allí, pero de ahí nace entonces esta pasión por la comunicación, por la radio, por el periodismo, por escribir, por hacer lo que nos gusta, ¿no?, comunicar al resto. Y tenemos, somos cuatro hermanos, ahora tres, que incursionamos en esto de la radio, ¿no? Fabián, Hernán, Jaime y Antonio, que ya me están con nosotros. Los cuatro hemos hablado en Quito y, procurado, hemos hecho radio en Quito, quiero decir, Hernán en Radio Musical, y Teleonda también, Antonio igual, pasó por Teleonda, pasó también por El Cuesín, estuvo en Radio Pichincha, en Radio Amazonas, en Radio Centro, en fin, Antonio, el familiar también estuvo en Núcleo de Avión, y tú me hablas, estuvo en Radio Amazonas, recuerdo con el doctor Isulieta, Bonabobo, con Ramiro Carrillo, que tenía el tema de la dirección de la crisis de la PIN en Radio Amazonas, allí era el director Ernesto Cubara, y recuerdo también haber pasado por, momentáneamente por Radio Tito, con nuestro buen amigo Lleguín Narváez, haciendo noticias también, en fin, hemos hecho radio, los hermanos Salazar, Antonio, el único que canta, ¿no? Él cantaba también, grabó un disco para la familia, se presentaba en el escenario de aquí, en mi barra, entonces, nos encantaba, y tuvo la comunicación, nos encanta hasta ahora, él, por papá, que se puso su radio en los años sesenta. El señor Carlos Salazar González, su papá, él como que les dejó con este bichito, ¿no?, que es tan bonito, de este medio de comunicación que genera magia en los oyentes, que permiten crearse imaginarios, pero, ¿cómo ustedes se proyectaron? Porque de aquí, de ahí a acá, se han visto que, por ejemplo, los hermanos Salazar Paredes se han posicionado en la mente, por ejemplo, de los ibarreños y de la provincia de Imbabura, como personas que conocen y dominan lo que tiene que ver con la comunicación, especialmente con la radio. Tomando en cuenta de que a usted, con su hermano Antonio, les decían el dúo de Inán. Y, claro que sí, bueno, por la edad, ¿no?, Antonio les llevaba, en apenas año y unos pocos meses, soy mayor que Antonio, nuestro hermano que ya no está con nosotros físicamente, pero sí espiritualmente. Y, claro, yo, de los cuatro hermanos, soy el que, en menos, diría, tiene, o ha tenido éxito en esto de la radio, y cosa curiosa, fui presidente de los locutores de Imbabura, de la Asociación de Locutores de Imbabura, imagínense. Entonces, lo mío ha sido más el tema de la prensa escrita, del periodismo, más allá del tema del imónico, porque la voz no es muy fuerte. Sí, Hernán tiene una buena voz, Hernán Carlos Hernández Salazar, Antonio Hernando, el mundo se va bien, que es el primer hermano o el primogénito que impulsiona en esto de la radio. Pero, claro, yo no, en el mayor, a pesar de no ser muy fuerte, el radio, me he dedicado al tema del periodismo, he realizado las actividades en comunicación institucional, también en radio, en prensa, y también en televisión, y, claro, a veces poesía, y también por cantar, no es así, no. Pero, Jaime Alberto, sin embargo, usted dice que menos ha estado como involucrado, relacionado con la radio. Pero, ¿qué pasa con Bocú y la radio también, la radio, la voz de los magos? Porque usted también estuvo en estas dos estaciones. Claro, y gracias por decirme acuerdo, Ileana, en efecto, el radio, y hay una anécdota, el radio, la voz de los magos, hoy Radio Los Magos, le quitaron la voz. Allí tuve la oportunidad de hacer algunos programas y ser el director de dicha emisora. Y, claro, Antonio, también, ingresé a la emisora de Luis Mejía Montesdeoca. Y como yo estaba siendo, era el editor político del Diario Norte, entonces, hablé con Boris Mejía para que le encargue la dirección de la radio a Antonio, porque uno podría hacer dos o tres cosas a la vez, y también estaba haciendo noticias de televisión. Entonces, Antonio se escribó como director de dicha emisora. También estuve en Radio Bocú, como uno de los fundadores de la emisora de Juan de Sínca Domínguez en el año 1987, una de las primeras emisoras en frecuencia modulada, junto a las emisoras de Sínca Domínguez, Radio Ritmo, que antes se llamó Radio Sonora, en frecuencia modulada a inicios de los ochentas, y fue la primera emisora en frecuencia modulada en Ibarra, lo cual, realmente, es un gusto haber también incursionado en este medio. Jaime Alberto, usted dice que más especializado, por ejemplo, en prensa, en relaciones públicas, pero, sin embargo, usted es muy apasionado de la radio, porque, por ejemplo, gracias a usted yo he podido tener algunos audios del señor Guido Orde, una de las voces más recordadas acá, igual del señor Asahel Durán, una entrevista que usted hizo para un trabajo, también para su doctorado. Entonces, ¿cómo puede decir usted que no está muy relacionado, quizá, comparándose con sus hermanos o cómo es la situación? Bien, Ileana, usted que entrevista a personajes de la radio, podrá comprobar que tienen una voz hipofónica, una voz maravillosa, una voz muy espectacular, no sucedió lo mío, lo hizo conmigo porque tenía una voz un poco media ronda, ¿no? o no muy clara, y eso es de que nuestra marisa a la familia va haciendo un escalajón o un rato, dice primero Hernán, segundo Antonio, tercero Anjalián, cuarto Jairza, el último lugar siempre uno. Pero me encanta escribir sobre radio, así como a usted, me encanta hacer esos de comentarios, programas de reportajes sobre la radio, me encanta más de eso que yo, yo me decía, estimada Liliana, en CRI, calidad de operador de consola, con Silvio Morán, y allí también hay otra anécdota, ¿no? Y eso ocurría con muchos locutores, que locutaban sin pedir permiso al ruido de la radio, ¿no? y cuando él llegaba sin memorándome de frío, en ese tiempo era un micrófono con pedestal, de esos que utilizan los delictistas, ¿no? Entonces, yo le escondía el pedestal como que nadie había reclutado, grabando la hora o anunciando un disco, pero resulta que él lo explicaba en la radio de su casa o de su vehículo, la enifuera, entonces, estaba auto engañándolo. Eso fue lo que ocurría en los años setentas, cuando, no sé, como un jovencito como operador en serie, en el año 1974, operando a Luis Imperio Acosta, y luego se puso el radio de la primera y fui compañero entonces de Luis operando las horas de la noche en el año setentos. Pero usted, por ejemplo, cuando estudiaba en la Universidad Central del Ecuador en la Escuela de Periodismo, usted siempre seguía y monitoreaba todas las estaciones de la capital ecuatoriana. Usted sabía el dial, sabía que locutores están, y aparte de eso, conjuntamente con su hermano Antonio, ustedes grababan esas voces. ¿Eso cómo lo hacían? ¿Por qué ustedes se preocuparon también de mantener esas voces, de cuidar esas voces y de conservar esas relaciones? Claro, era el tiempo, Indiana, en que uno seguía los receptores para imitarlos, ¿no? Y para imitarlos debía que grabar. Era el tiempo del cassette, era el tiempo de la grabadora para tener ese registro. Claro, se fue en el tiempo editando porque muchas veces nosotros poníamos la voz en esa grabación y editamos y editamos unos audios de locutores y barrenes y también de locutores de Tito, que hay muchos y barrenes que se han encontrado en la capital locutoriana. Eso hizo Antonio y luego me pasó a mí esa grabación que tuvo la oportunidad también de compartirla. Eso hacíamos porque nos encantaba la radio, nosotros lo habríamos pagado por ocultar porque era un joven, era una pasión, era lo que nos encantaba porque escuchábamos en los años 70 las radios de Colombia que jugaban con mucha claridad en la calle de la ciudad de Ibarra como radio de Tejendama, por ejemplo, o radios de Guadalquí como radio de espectáculo de grandes locutores como Agustín Guadalquí de Guadalquí o Osvaldo Valencia de una ciudad de Guadalquí. Voces realmente poderosas que no se han vuelto a repetir porque los tiempos han cambiado. Usted ha hablado de dos voces fundamentales también muy conocidas, don Agustín Guevara Morillos, Osvaldo Valencia en el puerto principal, pero ¿quién descubre sus referentes? Tomando en cuenta de que se habla y se dice que la provincia de Ibarra en general y la ciudad de Ibarra en particular está siempre apegado a la radio porque acá por ejemplo se crearon también las primeras emisoras como por ejemplo la voz de Ibarra en la radio municipal La Voz en Ibarra, luego vino Radio Equinoxial y otras estaciones, pero usted tiene una tesis también en la que usted plasma una investigación acerca de las emisoras de las radios de acá en la provincia de Ibarra. Cuéntenos sobre eso. Bien, realmente me siguió como tesis de grado hacer entrevistas de la historia de la radio solo en Ibarra porque en Ibarra ya sería mucho pedir, era muy amplio para graduarme como licenciado de comunicación alguna que hacer esa tesis de la historia de la radio en Ibarra y luego eso me sirvió también para publicar un pequeño proyecto donde la Casa de Pistura editó y produjo y sacó a la luz pública este libro de la historia de la radio en Ibarra 1940 a 1996 y realmente habría que seguir haciendo este estudio en la segunda parte porque en el 96 acá ocurrido en un chava bajo el puente sería bueno hacer entonces la historia de la radio parte 2 mis referentes comunicaciones en Ibarra fueron los computadores de Colombia los computadores de Guayaquil también los computadores de Ubarra como de Número Estabieres de Zeguano de Rallores como Fabián y Hernán Sanzar de grandes locutores que llegaran a Quito como Ernesto Novoa Juno también y Barreño porque según decía Marín Parra de Gey si eres de Ibarra y está casi garantizado que te contrato a trabajador de radio musical o teleonde es decir era una garantía de Zeguano para entrar a laborar a una emisora de la capital ya le ponían más porque allí pasó Ramiro Lecheli Jaime Moncayo Patricio Moncayo Ernesto de Guayunor Lenín Fins Tabieres Hernán Salazar Antonio Sanzar Ramiro Lecheli y César Vázquez también estuvo en Radio Colombia de Pito tantos y tantos computadores Carlos Rodríguez Guido Orbe y tantos más que han sido referentes porque ellos tienen mayor edad que quienes han pero Jaime Alberto ahora hablemos de algo usted dice que por ejemplo siempre cuando hablan de la familia Salazar Paredes primero están sus tres hermanos luego está usted con lo que tiene que ver con la cuestión de la oposión pero sin embargo a usted usted tiene otra pasión luego de la radio que es la prensa usted ha trabajado en dos medios de comunicación impresos de acá también ha estado en Diario Old Diario Expreso del puerto principal también ha estado en el diario El Telégrafo igual de la ciudad de Buñequil ¿cómo se ha sentido en esos medios? ¿quiénes fueron sus compañeros? ¿qué hacía usted ahí? Bueno el día que bueno empiezo ya escribir de forma empírica ni yo antes de ir a la escuela de comunicación en Diario La Verdad de la ciudad de Ibarra a inicios de los años ochenta ya luego fui a estudiar actuito a la escuela de comunicación allí por supuesto todo una especie de como corresponsal después cabe mencionar que elaborado como usted señala en Diario Expreso ahí tuve la oportunidad de tener como jefe a Javier Cisbancas y también compañeros a Luis Mugayo Mariana Neira en fin en el diario Jaime Núñez y a Luis Peso también trabajé en el diario El Telérabo de Claro y Quito y también en el diario que desapareció el diario Meridiano o si Meridiano parece que era el nombre o Periódico Mendelevan parece que por allí era el nombre y también tuvo la oportunidad de ser corresponsal de Loi en la ciudad de Ibarra y esto en cuanto a prensa escrita luego en el diario norte ingresó al año 87 1987 en el periódico de Luis Sinergía Motivioca gracias a la oportunidad que me dio a una gestión que hizo el director Luis Chico de Dios Benítez en Parque de Cáncer allí tuve la oportunidad de tener a compañeros como Patricio Flores Ramírez director del diario Luis Yandiquio Gallegos caricaturista Pablo Curado Moreno que es su alcalde y luego el prefecto de Mahuda también y muchos compañeros periodistas más entonces mi pasión también ahora sigue siendo la prensa escrita o el periódico el periodismo que se lee antes que en la radio la televisión con el periódico Expectativa que es un periódico digital fundado hace más de 10 años Radio Amazonas presenta Vibraciones el torneo semanal de las estrellas del disco espacio dedicado a registrar las novedades que marcan la actualidad en el fascinante mundo de la canción presentación de los discos de mayor impacto en la temporada en 15 casillero bienvenidos a la hora 14 con vibraciones el torneo semanal de las estrellas del disco muy buenas tardes amigos oyentes de Radio Amazonas una vez más con ustedes para llevarles los discos y sus novedades en 120 minutos este es un programa nuevo en Radio Amazonas y la temática del mismo es hacerles conocer lo que sucede en el mundo del disco sus figuras relevantes y sus estrellas fulgurantes con 15 casilleros 15 impactos que marcan la calidad interpretativa de las estrellas del disco esta es una reseña de lo acontecido musicalmente en los últimos días son 15 vibraciones vibraciones que vendrán acompañadas de estrenos y notas del espectáculo les invitamos a que nos acompañen en este recorrido musical esta oportunidad les acompaña Jaime Alberto bienvenidos la mayoría de periodistas de comunicadores siempre tenemos que alternar entre los trabajos ahora hablemos de algo que también se ha ejercido que son las relaciones públicas usted ha trabajado también en algunas instituciones públicas donde también la comunicación es sumamente importante ¿cómo se ha sentido usted? es decir que he estado desde dos lados el tema de criticando al sector público y también dentro del sector público como del asignista público de la empresa municipal de evacuable de Mapa y también fui corresponsal de la CENDI en ese tiempo o CENAC después en el gobierno de Félix Colbero aquí en la gobernación de Imbaura corresponsal que hacía la comunicación las relaciones del gobierno en la provincia de Imbaura ahora parece que ya no hay esa función también hice relaciones públicas en en el norte en donde tuve la oportunidad de armarme 11 años estuve en la empresa eléctrica y pude conocer ordentemente cómo hay que manejar la comunicación institucional las relaciones públicas como lo que es diferente en relación al arraño la prensa o la prevención es decir una cosa es criticar desde adentro y otra cosa es estar desde allí haciendo comunicación para el sector público para que pueda conocer los usuarios tanto Demers como Steffner lo que hace la empresa pública sin embargo lo que más me gusta me encanta es el tema de la radio la prensa escrita más allá de la comunicación institucional eso es como dijo Liliana es un tema alternativo es un tema un poco para tapar los huecos para sobrecar las necesidades pero lo fundamental es la radio y el periodismo pero parece que la parte greñal también es importante porque usted fue presidente del colegio de periodistas de Imbaura el colegio de periodistas de Imbaura los doctorios también de Imbaura la asociación de locutores y el colegio de periodistas de Imbaura que tuve la oportunidad de dirigir presidir hace ya algunos años actualmente no estoy miembro del colegio de periodistas a raíz de lo que hubo esa reforma que no es obligatorio arreñarse ni tener en ese esparco una colegiatura para poder conseguir un empleo entonces tuve la sensación de perseguir el colegio en los años noventas hace mucho tiempo atrás es decir he tenido la oportunidad la dicha de estar en radio en prensa en televisión y en relaciones públicas ¿por qué si los hermanos Salazar Paredes todos tienen esta vocación por la comunicación y por la radio en particular ¿por qué no han vuelto a tener una emisora propia ustedes porque tomamos en cuenta de que ustedes saben administrar pero también tienen voces que pueden ayudar también para la programación de las estaciones ¿qué es lo que sucedió? ¿por qué Colosay todavía es recordada en la ciudad de Ibarra en la provincia de Inglabura? Bueno esa es una pregunta que nos hemos hecho unas veces y también nos han hecho que también se inquietó realmente es difícil volver ahora que ya no está un hermano de Talla de Mano Menos va a ser muy complicado es difícil por los costos por lo que representa cada uno tomó un camino de diferentes medios en radio ritmo Antonio se fue por Locuán se fue por otras emisoras Fabián se fue por la banca y hace algunas poesivas habladas poemas hablados como el poema Dictú algo así los valores de Tún y yo también por el tema del cheque público la radio es difícil concretar esto por los costos por lo que ya no es como antes hace 50 años que era más fácil ahora hay mucha competencia hay muchas radios hay muchas radios en madura con las manos entonces no es un sueño que no hemos podido concretar así hayamos tenido esa aspiración ese sueño de papá quien la vez dijo volverá Radio Colosal no volvió nunca pero sí volvió vía streaming Radio Colosal con mi línea que tengo la oportunidad también de dirigir ah ya a ver conversemos sobre eso es un año que facilita el tema del streaming nuestra plataforma que permite que usted tenga una radio sin necesidad de que el Estado la autorice una radio que usted puede colocar música noticias desde su casa desde su contador y le dice eso por joven y en memoria de papá por eso el nombre Colosal que ahora lo puede encontrar vía internet vía streaming en la página de espectáculos parece que la parte digital nos está ayudando si es que se la si es que se la usa de buena manera nos puede ayudar a potenciar ciertas cosas que pueden ayudar también a los oyentes y espectadores ¿verdad? Canciones melodías y ritmos populares por Radio Colosal La frecuencia de los éxitos Gracias por escucharnos con mucha frecuencia El teléfono 645 con sus canciones favoritas A su alcance Marquelo Esta es Radio Colosal de Ibarra y estas son sus canciones Escuchen Radio Colosal de Ibarra en los 1520 kilociclos su frecuencia favorita Hablemos Hablemos ahora del periódico Expectativas ¿Por qué Expectativa? O sea ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ahora utilizo ese nombre para más o menos dar a conocer algo? ¿Qué tiene que ver la Expectativa? Bueno Expectativa Este nace de una columna que era el Diario del Norte Luego sale una vez que dejé el Diario del Norte sale la edición impresa de Expectativa como 10 no 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 expectativa sale a colores en la portada y corta portada también en el centro en las pátinas centrales Expectativa el nombre porque siempre estamos expectantes siempre estamos en expectativa de qué va a pasar o de profundidad y de allí viene ese nombre porque siempre utilizamos la expectativa en los hechos en los acontecimientos saber qué va a pasar siempre estamos a la expectativa ¿Cuál es el futuro de Jaime Alberto Sanazar tomando en cuenta de que hay a trabajar en radio prensa televisión relaciones públicas también hizo la primera parte también de las grandes voces de la ciudad de Ibarra que esperamos la segunda parte también bueno y esto me trae a memoria una expresión de Javier Jimancas que fue mi jefe en el diario expreso una vez que salí del diario expreso y retengé luego estar un año ahí y bueno hasta hoy algún día volveré teniendo el medio propio entonces me dijo bueno usted que se cree en Gabriel García Marquez por lo menos hemos conseguido los sueños es decir con el penémico explicativo es una especie de recompensa de recompensa a la red que no tuvimos o a conocer en segunda parte un poco el orgullo y también la satisfacción de papá y mamá que tenían y conocieron de este periódico cuando era impreso cuando tenía estas ideas y es para recordar en memoria de ellos que salió expectativa mi propósito ahora es Diana seguir el esposo de Antonio esto en la parte musical también cantar ah también cantar me encanta canto mal pero no como Antonio pero nunca es tarde para aprender le cuento algo yo de acuerdo que yo me hice hice una solicitud de anistar a su hermano Antonio por Facebook porque yo quería hacer una entrevista yo quería hacer una entrevista y resulta que ya estábamos hablando y todo lo demás para la entrevista y cuando de un día su hermano falleció entonces yo digo o sea que pasó no que pasó no sabía lo que sucedió porque su hermano se lo puede considerar hasta ahora porque es una voz vigente una de las mejores voces que dan en la provincia de Ylabor alejada sí bueno por eso es importante que las entrevistas los diálogos las visitas los alumnos siempre llegamos en vida porque si les digo mañana voy a entrevistar o después de un mes nada en la vida está ese teo es cierto no puede cambiar de un grato para otro y claro en un caso pude haber hecho más por mi hermano se pudo haber hecho más por la familia por el hermano que no está uno dice mañana te necesitaría no no tiene que ser ahora mañana te abrazaré no ahora mañana te diré que te pierdo tiene que ser ahora porque mañana mañana es cierto presente existe el pasado día por eso le vine a ver ahora Jaime Alberto porque ha ocurrido que no usted quise un tristán y ya no está por lo que es un trabajo de investigación largo entonces a veces a uno le toca hacer solo toda esa parte entonces como que se va uno dice esperemos hasta terminar una claro es mi amigo pero nunca le dijo no así le dije estaba ya concretada pero no pero no estaba ya puesta fecha yo soy tío lo primero de entrevistar o sea entrevistar de hermano hermano es bueno con la entrevista y si tiene entrevista ah ya entonces me regalan el audio encantado no es el video y audio también ya entonces ahorita si ya vamos con esta parte ya para finalizar Jaime Alberto porque siempre cuando se habla de la familia Salazar Paredes siempre dicen los hermanos Salazar Paredes son parte de la comunicación de Imbabur claro ¿cómo se siente usted a que la gente diga eso? y mire Diana he conocido que tienen una forma canibarra yo por ahí me enteré los colosales es decir ponen apodos a las familias a los amigos pero ha sido que somos colosales realmente me siento muy satisfecho porque no es usual si hay casos en que cuatro hermanos somos locutores hubo un tiempo que cuatro hermanos estábamos vivos cuatro hermanos decimos tuvo la oportunidad de que no estar o decimos en especial cuatro sobre un audio no hay video que hable de pasar ese audio y llena entonces hay el reconocimiento a esta familia a papá que fue iniciador de la radio en la familia que tuvo la oportunidad de entregar un el conocimiento de la familia en Valles destacado amigo Ibarreine entonces tengo la foto que hay esa fotografía fue el primer ocupor de la familia Sanzar después ya vino Fabián trabajó en el continente en fin entonces nos sentimos abajados urbana gracias a ti por la oportunidad por las entrevistas a usted felicitarle por esa pasión que tiene por la radio por ese gusto que tiene todo el mundo le gusta entrevistar por ellas o entrevistar a alguien que se ha destacado porque hay mucho egoísmo el cambio de llamar no tiene problema en entrevistar a todas las personas que se han destacado y reconocerlas de su valía lo cual es muy grato para mí haber compartido esta entrevista y felicitarle al nombre de mis hermanos no Jaime Alberto yo agradecida con usted y satisfecho con lo realizado en la comunicación totalmente si volvería a ser volvería a ser comunicador y en la facultad de comunicación social bueno desde el tiempo de la escuela luego se hizo la facultad que siempre pienso el sueño en volver a caminar por sus espacios Jaime Alberto yo quiero agradecerle a usted por ese apoyo que yo siempre he recibido desde el inicio de usted de su hermano Fabián que han sido dos personas fundamentales también para realizar este espacio a usted gracias por algunos audios que también me han dado de las grandes voces de acá en Ecuador para yo poder plasmar en voces de nadar yo quiero agradecerle por ese apoyo y sobre todo por la confianza porque usted por eso ha dado a todo hacer que cree en lo que también yo estoy haciendo que se lo hace con mucho cariño con mucha mística pero también con mucho esfuerzo con mucho sacrificio muy bien sigo adelante Ileana es valioso y aporta mucho a la historia de la radio en el país lo que hace Ileana se lo va a decir sígala y de seguido en sus regras en el YouTube en el país en el fin en el día hace sus comentarios sus reportajes de actículos muchas gracias bienvenida siempre Ibarra muchas gracias gracias hermosa la ciudad de Blanco en este día hemos hablado hemos dialogado con una de las voces y también de los comunicadores más conocidos de acá en la ciudad de Ibarra que nos ha dado a conocer parte una parte pequeñita de su trayectoria pero sin embargo que nos permite conocer todo el trabajo y el amor que siente por esta hermosa profesión en periodismo estamos hablando del doctor Jaime Alberto Salazar Paredes con ustedes amigos oyentes y televidentes estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio que tengan un excelente resto de día buenas tardes son la radio bonita producciones 104.9 ecuaxili la radio bonita presenta hora hora 18 resumen de los hechos más significativos en las últimas horas registradas en la ciudad el ecuador y el mundo con ustedes hora 18 buenas noches señoras y señores bienvenidos a la entrega informativa de la hora 18 en este viernes 31 de mayo de 1985 último día del mes de mayo y último día de la semana estos son los titulares para el día de hoy esta mañana se realizó la reconstrucción de los hechos en las diligencias para establecer responsabilidades en el caso allá la delincuencia en Guayaquí aumenta vertiginosamente a 21 sube el número de mujeres ultrajadas y asesinadas de positiva califica exposición de gerente del banco central carlos julio emmanuel el alfarista iván castro paquín al gobierno no le interesa pugnas afirma inspector general de la nación estas y otras noticias enseguida en detalle en la hora 18 bienvenidos en primera instancia una denuncia que hace el gobierno mientras que equipos adquiridos para la maternidad de Isidua Yora de Quito por gobiernos anteriores tenían el peso de 428 kilos correspondientes a 734 unidades las mercaderías que llegaron al país alegando pertenecer a esta adquisición en enero de 1980 la diferencia en exceso fue de 7.922 kilos ocasionándose un gravísimo perjuicio al fisco y a todo el pueblo caturiano ya que tales mercaderías no pagaron los impuestos de aduana según ha podido establecerse a través de las investigaciones dispuestas por el actual gobierno según informó Sendin se agregó que ha podido también conocerse que toda la importación mencionada con la escandalosa diferencia en el peso anotada fue retirada de la aduana a nombre del ministerio de salud el 4 de enero de 1980 por una persona que firma de manera ilegible los documentos del caso informa la hora 18 una información conjunta de los presidentes del consorcio de consejos provinciales y de la asociación de municipalidades Luis Mejía y Arnaldo Marino respectivamente va a conocer que existe peligro de que algunas de las asignaciones que les corresponde del presupuesto general del estado estarían en peligro de desaparecer de acuerdo con el criterio y la posición adoptada por algunos ministros durante la reunión que mantuvieron esta semana los presidentes de las dos agrupaciones seccionales se analizó esta posibilidad especialmente dentro de la ley de vialidad en el fondo de saneamiento ambiental sostuvieron que las asignaciones constantes en el presupuesto general del estado constituyen los únicos fondos con que cuentan los consejos provinciales y municipios para la realización de obras por ello dijeron agotaremos todos los esfuerzos que sean necesarios para que mantengan y transfieran esas asignaciones noticias en la hora 18 el inspector general de la nación marcelo santos apoya las declaraciones que hiciera el secretario de la administración pública cuando se refiere a la oposición nosotros estamos actuando como gobierno frente a una oposición ciega y cerrada expresa el inspector general de la nación más noticias luego de esta pequeña pausa no se vayan programa de orientación política social y económica con el ausicio de por su buen servicio mi banco es el popular por su agilidad mi banco es el popular mi banco es el popular mi banco es el popular en el Ecuador de populares mi banco de populares el banco popular escuchan la hora 18 organizado por la federación ecuatoriana de clubes unesco que preside el licenciado se iniciará el lunes 3 de junio en Ciespal el primer seminario regional de comunicación alternativa para los miembros de los clubes de los países de la región andina con el auspicio de la unesco la federación de clubes y Ciespal delegados de panamá venezuela colombia ecuador perú y bolivia recibirán instrucción sobre el uso y manejo de medios de comunicación comunitarios que impliquen tecnologías de bajo costo además de una visión global de los postulados de la unesco frente a los problemas y perspectivas de la comunicación social en nuestro tiempo aquí termina la hora 18 de este viernes 31 de mayo 1985 les hemos informado en el ámbito local nacional e internacional ha sido un placer compartir estos minutos gracias por habernos acompañado en la hora 18 estuvieron con ustedes Luis Uvidia y en la locución y dirección Jaime Salazar nos veremos el día lunes con más información un fin de semana interesante les deseamos a todos y cada uno de ustedes en los siguientes minutos de vuelta a casa hasta el próximo programa donde conoceremos a más voces de la radio